... Bueno, ejemplo de valor, la 30 y otra historia del campeón es básicamente un libro que nace con la idea de hacer un relato que fuese así como una conversación en un bar. Algo que salga desde la pasión máxima de lo que es ser colocolino y esas confesiones que salen simplemente por los pasillos del estadio, cuando uno va de rumbo también a ver a Colo-Colo en una micro, en una fila, es un relato que nace desde el corazón y con la idea de ser un fiel acompañante del hincha en cualquier parte y sobre todo ojalá disfrutando después del estadio de una victoria más del cacique. Así que es un relato que nace con esas ganas de hacer algo netamente desde la pasión y desde el corazón. Aquí puedo colocar las entrevistas a ídolos alvos como Mario Galindo, como también a Marcelo Pablo Artichoto, Marcelo Espina y colocar esas relatos y confesiones. Después viene una sección que se llama Confesiones Salvas, que es la que particularmente más me llama la atención, porque puedo entrevistar a periodistas reconocidos del medio, pero que ellos confiesan ser colocolinos y no solo eso, cuentan del momento que ellos hicieron hinchas de Colo-Colo. Un relato que nos lleva a la época cuando uno es niño y ve por primera vez esa camiseta blanca y se enamora y es un amor que dura absolutamente para toda la vida. Y termina con un capítulo de la estrella número 30, algo muy significativo para todos los hinchas de Colo-Colo, donde pasa a ser también, dentro de cosas estadísticas que muestro en el libro, algo así como de consulta. Algún día un hincha está en la casa conversando con sus amigos y va a decir, ¿se acuerdan de tal partido de Colo-Colo para la obtención de la 30? Ah, van a consultar el libro y van a tener todos los datos y todos los antecedentes de aquel logro tan significativo para todos nosotros. Bueno, una de las más destacadas y la más inolvidable a Edson Beirut. Un ídolo albo, un jugador que se colocó el equipo al hombro, esos jugadores que nos gusta a nosotros de Colo-Colo a Guerrido, que fue capaz de darnos un título casi él solo. Y tenerlo a él, inmortalizarlo en este libro, para mí un gran honor. Y sé que para todos los hinchas les va a emocionar mucho. Y a don Edson Beirut, que ya está en el cielo, queda inmortalizado en este trabajo de ejemplo valor. Bueno, hay dos en particular, Emiliano Aguayo. Él es un periodista que escribe sobre la música. Habla de los jugadores como los culpables de su pasión. Él se considera como una especie, entre comillas, un hincha sérimo, porque dice que los fines de semana, sinceramente, no puede vivir sin ver a Colo-Colo, sin saber qué le pasa a Colo-Colo. Entonces, eso llama mucho la atención en este texto, que dentro de las cosas va a ser muy entretenido. Además, lo de Chomsky, el relato de Chomsky, que él dijo, mi mamá, entre comillas, me mata siempre o me odia, porque yo aprendí a decir Colo-Colo antes que mamá. Uno puede ver en la televisión, sobre todos los periodistas deportivos, a siempre andar ocultando sus colores. Y ocultar el amor por una camiseta es renunciar a uno en su vida, en lo que es uno como esencia. Entonces, esto es un poco decir, sin miedo, saben qué, yo soy Colo-Colino, pero eso no significa que pueda hacer mal mi trabajo. Todo el hincha de fútbol tiene una característica distinta. El hincha Colo-Colino tiene la característica de ser triunfal, de ser valiente, de ser osado, de ir siempre al frente. Por lo tanto, esa característica es la que a mí me gusta que se diga claramente, soy Colo-Colino y qué, como dice Charlie García un poco, por decirlo. Solo decirle al pueblo Colo-Colino que puedan obtener, ejemplo de valor, la 31 historia del campeón, está en tienda Alba, está en tienda Dale Albo. Y decirle que este tipo de trabajo nos deben orgullecer, porque somos el club más importante del país y hay que estar a la altura de eso. Por eso este tipo de obras, como un libro, como ejemplo de valor, viene a retratar la historia de nosotros mismos, a sacar una historia de lo que somos como Colo-Colino. Y un mensaje que les puedo decir a ellos, vamos Colo-Colo nomás, vamos Colo-Colo como siempre, somos los más grandes, del hincha más popular del país. Así que solamente a seguir apoyando a Colo-Colo y adquíralo porque les va a gustar mucho, es parte de nuestra historia. Vamos Popular.